Aunque parezca un detalle insignificante, este simple gesto puede acarrear importantes consecuencias. Puedes pensar que es una toallita húmeda, pero es mucho más que eso. Arrojar este tipo de productos por el UVC conlleva importantes problemas que afectan tanto a la red general como al propio saneamiento de las viviendas. Las toallitas están formadas por fibras sintéticas no tejidas con una gran resistencia a la humedad. Su composición, frente al papel higiénico común, hace que tarden mucho tiempo en deshacerse en el agua. Asimismo, las toallitas tardan mucho tiempo en desaparecer de forma natural. No se degradan hasta que pasan meses y en muchos casos años. Cuando las toallitas atraviesan las tuberías, entran en contacto con el aceite y las grasas alimentarias, formando madejas muy densas que actúan como imanes de los residuos sólidos. El resultado son grumos que muchas veces se producen en las propias arquetas de las viviendas particulares, provocando malos olores, salubridad, obstrucciones del inodoro, desbordamientos y fallos en el sistema séptico. Pero estos atascos se producen también a lo largo de la red, con consecuencias que nos afectan a todos. La acumulación de toallitas provoca el atoramiento de las tuberías que conectan con los colectores generales, pudiendo producirse inundaciones en las calles. Las toallitas también resultan muy perjudiciales para las estaciones de bombeo que sufren atascos, reduciendo así el alcance de su función como impulsores de agua hacia las depuradoras, e incluso provocar roturas de las propias bombas. El daño llega hasta las propias depuradoras. Las estaciones depuradoras de aguas residuales no están diseñadas para la gestión de las toallitas. Se producen atascos cuya eliminación genera altos costes. Existen algunos malentendidos generalizados en torno a las toallitas, que se ven alimentados por el confuso etiquetado del producto. El actual uso de los términos desechable por el inodoro y biodegradable en este tipo de productos es impreciso. Diversos ensayos han demostrado que, independientemente de su etiquetado, estos productos resultan perjudiciales para todas las instalaciones de saneamiento. Las toallitas provocan cada día innumerables averías por atascos, lo que tiene un efecto directo sobre los costes. Según estimaciones de la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento, AEAS, Los sobrecostes por arrojar toallitas al inodoro suponen una media de 5 euros por habitante al año. En el caso de Masesa, esta cantidad suma más de 5 millones de euros al año. Una toallita arrojada al váter necesita 7 veces más tiempo en ser eliminada que una toallita arrojada a la papelera. Estos son los problemas que causan las toallitas y que suponen un incremento en nuestra factura del agua. De nosotros depende solucionar este reto. Preservar adecuadamente el ciclo integral del agua es una tarea que necesita de la implicación de todos. Preservar este bien común también debe conllevar un adecuado uso del saneamiento. Por todo ello, hazte cargo. Las toallitas al cubo.